¡Or! ¡Ahí son! ¡Bienvenidas, Kaisuma! ¡Primera noche de campaña! ¡Primera noche de campaña! ¡Primera noche de campaña! ¡Primera noche de campaña! ¡Muchas gracias! Aquí les nos acompaña a través de los medios digitales. ¡Primera noche de campaña! ¡Primera noche de campaña! ¡Primera noche de campaña! ¡Primera noche de campaña! ¡Vamos! 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 Ahora veis una caja de cartillas, La cintura viva tu lectura son Y en mi vida, yo me mando a la que aquí Victoria en Cristo, manda Maican líder, diácono, presidente, al pastor Victoria en Cristo, el prensa al visto, por favor Que hay un mismo instante, yautami coordinar con Pastor Territo Fernández para la altura de la palabra ¡Uxi, cuivan, iglesias, angelica! ¡Huente de agua viva! ¡Ochaloma, archipallas, arauz y chimborazo, por! ¡Uxi, cuivan, iglesias, angelica! ¡Lectura bíblica!